A ver, aquí hay una fundadora del PRD, Ifigenia Martínez, que para el 18 señala que es fundamental que la izquierda gane la presidencia de la república y para ello convoca a crear un frente y reconciliar a las izquierdas es algo que estamos diciendo desde que a que, como decimos en mi pueblo. Pero se les pasó esta última asistencia a las urnas, no hicieron caso y así les fue. Así es. Bueno, pues esta mujer es muy influyente dentro de los pensadores de izquierda en este país. Durante un homenaje en Jicotencatl dijo que son más los puntos de unión que las diferencias entre las corrientes de la izquierda y que la prioridad indica que ha llegado el momento de tener un gobierno de esa tendencia. Por ello, anuncia que emprenderá un proyecto para crear un decálogo fuerte que contemple postulados básicos de gobierno para presentárselo a Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde va a topar con paredes. Con dos paredes. ¿Cuál y cuál? Primera, con López Obrador. Segunda, con el PRD. Ya desde ahorita le está diciendo al PRD, López Obrador es el candidato. Pero, ustedes, júntense, pero en torno a López Obrador. Y ahí es donde no quieren. Ya lo está viendo como su candidato, como su próximo. No. Pues es para conveniencia general. De otro modo, nadie puede tener la seguridad de ganar. Y en esa forma, con un frente bien fortalecido, bien fijo, bien firme, sí tendrían la seguridad de obtener el triunfo. Pero no quieren el interés general. Todos los partidos, el que me pongas, lo que quieren es llegar al poder y lo que tú, yo, nosotros sintamos, los tienen sin cuidado. Pero es que no están viendo el ejemplo del PRI. La disciplina fue primordial en toda su lucha, incluso la recuperación de los pinos. Sí, sí, sí. Los aspirantes a gobernar el Estado de México eran poderosos y eran influyentes y habían sido, tenían puestos de importancia anteriormente en el Estado. No eran un simple presidente municipal de una pequeña localidad. No, pero se disciplinaron. No, es que no es la disciplina del PRI. Es la disciplina de los aliados del PRI. El PRI también. El PRI ganó por los aliados. Y eso es lo que no entiende la izquierda. La derecha sí se une para los beneficios que quieran. Pero la izquierda no entiende que solo así, porque el Estado de México lo ganó el PRI por el Partido Verde, que le dio un pedacito por el Nueva Alianza, que le dio un pedacito esos partidos parásitos que los rodean siempre, remoras, son los que lo llevaron a ganar. Y el problema es que ven todos los defectos del PRI. Los analizan, los profundizan, los critican, pero no ven esa parte de disciplina, de tener un interés común, partidista. Eso ellos no lo ven. Esa parte que pudieran asumir los otros partidos en beneficio sí de nosotros. Esa parte no la ven. Todos los defectos que vemos todos, desgraciadamente, tienen más. En esto de la disciplina política, que no la tiene la izquierda, en la izquierda todos quieren ser el uno. En el PRI decían, si quieres triunfar en política, aprende a contar. Si te dicen que eres el tres, cuentas uno, dos, tres. Porque si te dicen que eres el tres y quieres ser el dos, ya perdiste. Aprende a contar. Y eso es lo que no hace la izquierda. No, ni el PAN. Pero cuando hablan de la izquierda, hablan de todos. No, aquí el problema es Andrés Manuel. No hay otro. ¿Hay un candidato de izquierda más fuerte que Andrés Manuel? Pero Andrés Manuel es izquierda. No importa. Representa a las izquierdas. Ya ayer, o antier, cuando fue, hablamos del desplazamiento que está sufriendo el jefe de gobierno. Porque el último candidato del PRD que jugó en el Estado de México, demostró tener con qué. No, y demostró ser un líder que no tiene cola, que le pisen, que a diferencia de todos los demás que están ahorita en la contienda, hablábamos una vez que si por quién votaríamos, que si había alguien que no tuviera mancha. Y pues al parecer ahí está asomando la nariz Juan Cepeda. No sabemos qué va a suceder de aquel día. Juan Cepeda tiene carisma y hace falta en la izquierda un líder con carisma. Recordemos a Gascón Mercado, ¿se acuerdan aquel diputado? Que él solito, él solo ponía a parir a todos los diputados priistas. Recuerden cuando él dice que no deben de aumentar el sueldo de los diputados en un país pobre. Y entonces, porque les aumentaron a un millón de pesos de aquella época a los diputados. Y entonces todos los priistas le empiezan a chiflar y a Bartlett, que era el que estaba en la tribuna, le dice, imagínese usted, señor secretario, quiere usted chifladores de a millón de pesos. Yo le consigo unos de salario mínimo y chiflan más bonitos que estos. Me dio en la torre a todo mundo. Hace falta un diputado carismático con agilidad mental en la izquierda. Ahí dice la clave, ahí dice la clave. No es carisma. Agilidad mental. No hay, yo no veo ya ahora grandes pensadores. No los hay. Pierden la calma, se refugiense. Pero no tienen argumentos. Son de esos que levantan la voz para exponer su argumento. Otra que está pugnando por esa teoría que ahora se transmitió entre todos los medios de comunicación, un frente común izquierda para derrotar al imbatible. Es la presidenta nacional azteca, Alejandra Barrales. Reitera que rumbo al 18, el PRD será un factor decisivo en las elecciones presidenciales. Pero indica que el PRD se seguirá con labores para generar las condiciones que permitan construir un frente amplio opositor que se necesita para sacar al PRI de los pinos. Esto no excluye al PAN. Eso es lo que quiere decir Alejandra. No, quiere decir vende caro tu amor. Sí, exacto. Sí, porque ella entra al PRD justo en el momento en que el presidente que fue temporal hizo alianzas con el PAN. Y ella de principio se oponía a cualquier alianza, pero ahora ella quiere poner carita azul porque encuentra más posibilidades ahí. A ella ya le dejaron los redrojos del PRD y entonces está desesperada por sacar la cabeza, por significarse, por ser útil. Y ya vemos que no ha podido. Va, sabe. Se fue y les dijo, yo no puedo con ustedes. Hay telor, el arpa. Sí, entonces lo que ella rescate está bien. Con quien vaya. A mí lo que me inquieta un poco es dónde queda la voluntad popular. Es decir, estamos viendo que la sucesión presidencial se va a deber a un partido muy poderoso que ha tenido una tecnología ancestral para llegar al poder y lo que se puedan unir otros así sea contrario a su ideología. Pero, ¿qué no la democracia se supone que era la expresión de la voluntad popular? No. Ya se perdió la democracia. Hace mucho. Ahora el interés es como lo han dibujado siempre maromeros que brincan en busca del siguiente hueso. Acaba de ganar un candidato con la minoría de los votos. La minoría de la minoría. Entonces, no sé de dónde quiere dejar que salga un... Con que el 15% de los... Nada más de los registrados, ¿no? De toda la población con el menos del 15% ganó. Si eso es representatividad, es la mínima expresión. Pero no nos toman en cuenta ni los partidos, ni el Congreso, nadie. Porque todas las voces de personas que no estamos involucradas con la política hemos hablado de la necesidad urgente de una segunda vuelta, de la posibilidad de una segunda vuelta. Y allá dijeron que no. Es que no es la solución tampoco. Vamos a caer en lo mismo con una pérdida de tiempo y un aumento de costo en las elecciones. Dos cosas. Uno, del cambio ideológico, el hombre que cambia de partido con facilidad. Hay una palabra en español exacta para designarlo. Es transfuga. Y quiere decir eso, que cambia de ideología o de partido. Aquí le decimos chaquetero. Pero yo sí creo que en el caso, como en el Estado de México, donde resulta que ganó alguien con el 18% de los votos y que hay un 83% que se queda sin representación, en la segunda vuelta, este 83% que se quedó sin representación, sí tendría posibilidades de manifestarse y aún arrancarle la victoria a quien ganó. ¿Quién asegura eso? Bueno, matemáticamente no. ¿Es una posibilidad? Ni matemáticamente. ¿Quién asegura tan solo que la gente va a ir a votar en una segunda vuelta? Además. Nada más como para empezar. ¿Qué abstención hubo en el Estado de México? El 50% y mitad. Mitad y mitad. Más o menos. Vamos a pensar que mitad y mitad. Hay una segunda vuelta que nos cuesta mucho dinero y que nos cuesta mucha organización. ¿Y cuántos van a ir de esos 50% y 50% que fueron? Muy probablemente ni el 30%. Lo que daría el mismo resultado que tenemos ahorita. No, la segunda vuelta es una salida fácil. Además, no hay tiempo, ya lo han dicho todos los que manejan. Están puntualmente los hechos a seguir. No, y no se va a aprobar la segunda vuelta porque es una garantía de derrota para muchos que actualmente se están beneficiando del sistema presente. Además, el interés ahora de los políticos es colocarse, sacrificando hasta a su abuelita. Eso se está viendo en una lucha salvaje que se da en el territorio político. Y ya las esencias, las filosofías y el propósito con el que fueron fundados esos partidos ya no actúan.